¡Hola mis chiquillas! Antes de empezar a presentar los materiales para hacer nuestro juego el Memorice, vamos a ver en qué consiste. El Memorice es un juego de mesa que ayuda al entendimiento del cerebro ejercitando la memoria. Para jugar necesitamos una cantidad de figuras iguales y su dificultad dependerá de la cantidad de piezas o figuras a encontrar. Tenemos que mostrar nuestras piezas y darlas vuelta. Vamos a juntar las piezas, revolvemos y comenzamos a jugar. El primer jugador da vuelta dos figuras. Si estas son iguales, se las queda. Si no lo son, las vuelve a dar vuelta posicionándolas en el mismo lugar y le toca jugar al siguiente participante. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro Memorice son... Bueno, un cartón. El cartón también puede ser una tapa de cuaderno o cualquier superficie más rígida que una hoja. Vamos a utilizar una hoja de blog. Si no tuviera hoja de blog, puedo utilizar una hoja de oficio o también puedo utilizar las hojas de mi cuaderno de dibujo. Para decorar, vamos a utilizar témperas o lápices de colores. Vamos a utilizar pegamento y un frasco para poder marcar. También podemos usar de soporte una tapa de bebida. Puede ser grande o una tapa de bebida más pequeña. La idea es que la tapa de bebida sea de un solo color o si no, tendremos que pintarla. Por ejemplo, yo las pinté porque eran de diferente marca. Entonces las pinté todas de color azul. Para comenzar a hacer nuestro Memorice, lo primero que todo tenemos que marcar la forma de la pieza que queremos que sea nuestro Memorice. Yo voy a ocupar un círculo. Lo que hacemos es marcar en el cartón la cantidad de piezas que quiero que sea mi Memorice. Nosotros vamos a jugar con 14 piezas. Entonces lo que tengo que hacer es marcar 14 círculos. Otra forma para marcar es, primero, pegar la hoja de bloc o la hoja de cuaderno al cartón y luego marcarlo. ¿Para qué? Para que cuando cortemos ya esté pegada la hoja en blanco. Yo lo voy a hacer todo por separado, ¿ya? Pero no importa cómo lo hagas porque el resultado va a ser el mismo. Ya marcadas nuestras 14 piezas, tendremos que cortarlas. Ahora vamos a cortar. Ya recortadas nuestras 14 piezas, vamos ahora a ver que por un lado va a estar pintada de un solo color y por el otro lado vamos a hacer de qué se va a tratar nuestra temática. Entonces, yo por un lado, como tiene letras, lo que hice fue pintar una hoja de bloc y luego las voy a marcar y las pegaré acá. Ustedes pueden utilizar cartulina, papel lustre o cualquier fondo que sea de un solo color. Ya tenemos nuestras piezas por el color de un lado. Ahora tenemos que saber de qué temática se va a tratar nuestra memoriza. Por ejemplo, hay memorices que son de frutas, de animales. Yo, por ejemplo, el de las tapitas lo hice de la naturaleza. Hice puro paisaje de naturaleza. Entonces, ¿de qué iremos a hacer este memorice? La temática de qué se va a tratar nuestro memorice es el agua. Ya que en el video pasado aprendimos que el agua era muy importante para nuestro ecosistema y para nosotros. Por ejemplo, acá hice dibujos en relación al agua. Por ejemplo, hice una llave con un vaso donde coloqué bebe agua todos los días. O también hice un niño tomando agua y le dio un desafío al memorice. Que coloqué para seguir jugando bebe un vaso de agua. Y así, ¿cuántos vasos de agua diarios debes tomar? Entonces, la idea es que tú puedas dibujarlo o también puedes buscar recortes en relación al agua o un tema que a ti te guste. Y que sean iguales. Ahora vamos a ver, vamos a recortar y pegar y vamos a ver cómo nos queda nuestro memorice. Entonces, el resultado de nuestro memorice con la temática del agua nos quedó de esta forma. En donde pueden ver que todos los dibujos están relacionados con el agua. Como una niña nadando. Acá dice que debemos tomar agua todos los días. Acá, para seguir jugando, debemos tomar un vaso de agua. El lavado de manos. Vamos a saltar 10 veces. Tomar de 6 a 8 vasos diarios. Y el agua también nos sirve para nuestras plantas. Ahora vamos a darlos vuelta. Vamos a darlos vuelta. Y por este lado nos queda de esta forma. Entonces, la idea del memorice es girar, 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 girar. Y comenzar a jugar. Y comenzar a jugar. Entonces, vamos a pedirle ayuda a nuestra... a una manito amiga que nos ayude a jugar. Voy a comenzar yo. Te toca. Te toca. Ahora me toca a mí. Y súper gané y guardo. Espero que les haya gustado este memorice y lo puedan hacer y jugar con su familia. Un beso. Nos vemos en el próximo video.